Estuve en el barranco, escondido, muerto de miedo, todo el tiempo oyendo. ¿Qué fue de David Villalpando, el maestro virolo? Es mucho más que un comediante, conócelo. Así nos lo ordena la Secretaria de Educación. ¿La Secretaria de Educación? ¡Secretaría! David Villalpando nació el 2 de enero de 1959 en la Ciudad de México. Inició su carrera artística a los 14 años de edad, debutando en la obra teatral El extraño jinete, en la Casa del Lago de la UNAM. Luego de participar en numerosas obras de teatro, en 1980 protagonizó El extensionista, llegando a realizar a lo largo de tres años más de 1.500 representaciones. Esta obra marcó el inicio de una larga carrera que incluye más de 30 obras teatrales, que abarcan todos los géneros y estilos. Por su actuación en Los empeños de una casa, se hizo merecedor de un premio especial de la Agrupación de Periodistas Teatrales en 1989. A lo largo de su carrera teatral, ha tenido la oportunidad de representar a México en diversos eventos en el extranjero, como el Festival Internacional de Teatro de Sitges, España, en 1980, el Festival Latino de Nueva York, en 1982, en el VI Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, en España, y en la Exposición Universal de Sevilla, de 1992. En el cine, en 1984, fue nominado como Mejor Actor por la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York, por su interpretación de Enrique Schunkas en la multipremiada cinta de Gregory Nava, El Norte, que fue su primer trabajo cinematográfico. Gracias a dicho filme, Villalpando participó en el Festival Internacional de Cine de Cannes, Francia, y en la ceremonia de los Premios Oscar de la Academia en Estados Unidos. ¿Oye, dónde eres? De Oaxaca. Sí, yo soy de Chihuahua. Cuando la cinta El Norte estuvo nominada como Mejor Guión en 1985. Posteriormente participó en una docena de cintas internacionales como Rescate en la Jungla, de 1993, junto a Jennifer López. De Arrival. Han llegado. De 1996, junto a Charlie Sheen, Lindsay Crouse y Richard Schiff. Men with Guns. Hombres armados. De 1997, con Federico Lupi. Perdita Durango. También de 1997. Al lado de Rossi Pérez, Javier Bardem, Demian Bichir y James Gandolfini, el protagonista de Los Soprano. Y en 1998, trabajó en La Máscara del Zorro, junto a Antonio Banderas, Anthony Hopkins y Katherine Zeta-Jones, entre otras. Sin embargo, en la televisión mexicana aún no podía dar el salto, hasta que se ofreció como escritor para el show del Dr. Cándido Pérez. A partir de 1993, formó parte del programa como guionista. Después, trabajó como guionista de Jorge Ortiz de Pinedo en Hasta que la muerte nos separe. Otros de los programas en que ha participado como guionista en Televisa se encuentran La Tía de las Muchachas, Al Ritmo de la Risa, Humores Los Comediantes, Cero en Conducta, La Casa de la Risa, La Escuelita VIP Par de Haces, Fábrica de Risas, Festival del Humor y Al Ritmo de la Noche, llegando a realizar, de este último, más de 500 programas. Quiero avisarles que próximamente nos vamos a ir de excursión. Con Cero en Conducta ganó amplia popularidad, al interpretar al director de la Escuelita, Mártires de Almoloya, Rigoberto Patiño Pantoja, el maestro Virolo, personaje que él creó y que hasta la fecha le ha dado fama. En Cero en Conducta trabajó desde 1999 hasta el 2002 y repitió en la Escuelita VIP del 2004. A principios de ese año, Villalpando fue distinguido por su trayectoria con el premio Palmas de Oro, que otorga el Club Nacional de Periodistas de México. Otra de las facetas que Villalpando ha explorado es el de asistente de dirección, tanto en teatro como en televisión, del popular actor, productor y director Jorge Ortiz de Pinedo. Ha sido director de escena de los programas televisivos Al Ritmo de la Noche, La Casa de la Risa, Par de Haces, Qué Madre Tan Padre y Arriesga TV. Del 2007 al 2013 fue parte del elenco base del programa televisivo Se Vale, donde daba vida de nuevo al maestro Virolo. En el 2013 quiso probar suerte en los Estados Unidos, por lo que se mudó a la Unión Americana para trabajar de la mano de Estrella TV. Su primer programa fue el show de Lagrimita y Costel, y al finalizar este llegó a Noches con Platanito, donde se convirtió en una figura indispensable, al grado de permanecer por 7 años. En el 2020 regresó a México y con la llegada de la pandemia pensó que no tendría trabajo, pero debido a que la empresa Televisa apostó por crear programas cómicos, fue convocado para participar como guionista en unos capítulos para la serie El Dr. Cándido Pérez, protagonizada por Arad de la Torre e Irán Castillo en el 2021. También se incorporó al elenco de una familia de 10. Actualmente y con 63 años de edad, sigue vigente, principalmente en la comedia. He estado en festivales, he viajado, entonces yo creo que me ha ido muy bien en la carrera. Área que le ha traído muchas satisfacciones en el plano profesional y personal. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.